Esta ciudad tiene el honor, una vez más, de recibir como visitante a una de las personas que contribuyó a marcar de modo nítido y rotundo la historia de nuestra América en el presente siglo. Sabemos, señor Presidente, de las actuales dificultades que padece Cuba y su pueblo, exacerbadas por un bloqueo que el Uruguay no comparte y rechaza. Las cosas que decía yo. La verdad que me encontré más joven y lo encontré, claro, joven también era Fidel, pero me dejó pasmado, porque a veces uno pierde referencia, ¿no? Pasados los años, desde el 95 este video, ¿no? Acabábamos de asumir nuestro primer mandato en la Intendencia de Montevideo. Me han entregado las llaves. Yo las interpreto como las llaves más que de la ciudad, del corazón de los uruguayos. Esto que estábamos a ver me parece maravilloso. No lo digo con una especie de ego, ¿no? Porque me emocionó mucho también verme a mí mismo con un personaje tan singular, ¿no? De esas dimensiones, incluso dimensiones físicas. Cuando fui a saludar al comandante tuve que mirar realmente muy hacia arriba. La enorme cantidad de gente que acompañó aquella jornada me dejó, la verdad, sorprendido. Él me lo preguntó desde la Valgonada. Chico, cuando yo vine la primera vez, ¿pero cómo no iba a estar? Y le indiqué el sitio en donde estaba, cerquita de la confluencia de la calle 18 de Julio y Ejido. La verdad que fue una jornada notable aquella, como lo fue esta, ¿no? Pero hay personalidades que trascienden su propia vida material y humana, ¿no? Este, también personalidades que fueron muy discutidas. Fueron discutidas algunas de sus acciones. Fueron discutidas algunas de sus propuestas. Sus proximidades a las costas de Estados Unidos parecían indicarle a muchos políticos norteamericanos que el destino inevitable de Cuba era formar parte de aquel gran Estado que se gestaba. De modo que desde los primeros presidentes de Estados Unidos hasta hoy puede decir que Cuba ha tenido que estar defendiendo su independencia. No queremos ser Miami, queremos ser Cuba. La verdad que uno ha tenido el privilegio de haber, con mucha distensión, haber participado en muchos diálogos a niveles internacionales. Es donde ven que las figuras que a veces son tan emblemáticas, o sea, tan acartonadas, son mucho más humanas y más naturales, felizmente, ¿no? De lo que a veces aparece en la prensa y en los videos y en los informativos que en pocos segundos tratan de dar una imagen de acontecimientos que de pronto no tienen la relevancia, no siempre tienen la relevancia que en el momento en que se pasaron han tenido, ¿no? Y bueno, así son las cosas. Por eso que este tipo de documentos resulta verdaderamente muy gratificante. Muchísima gente uruguaya o montevideana, seguramente muchos de ellos que todavía recuerdan este tipo de actos, se verán reconocidos no estrictamente en su imagen, sino dirán lo mismo que le dije yo a Fidel Castro. Yo estuve allí cuando usted vino por primera vez. Y bueno, la gente dirá, le dirá a los hijos, le dirá a los nietos, ¿ves? Tu abuelo estaba aquí, muy cerquita de tal columna, muy recostado frente a tal comercio que todavía existe en 18 de julio. Somos el país del mundo con más alto promedio de maestros y profesores per cápita. El país del mundo con más alto per cápita de médico por habitante. El país del mundo, más que Noruega, que Suecia, que Suiza. No, lindísimas, lindísimas cosas, valiosísimas. Estas cosas merecen, la verdad, ser recordadas y ser mantenidas. Algún día la historia escribirá la proeza que nuestro pueblo esté haciendo. Y en ese día consignará con letras de oro el nombre de Uruguay y de los uruguayos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!